Buenos días, estamos con los compañeros de la obra mecánica del proyecto. Les vamos a hacer unas preguntitas sencillas. Compañeros, buenos días. La pregunta de nosotros es, usted primero, mi amigo, sale. ¿A qué se dedica usted aquí dentro del proyecto? Cuéntanos un poquito. Sí, pues yo me dedico al trabajo de la obra. Muy bien. Y usted, compañero, ¿a qué labor se hace usted en el proyecto? No, pues lo mismo que el compañero es soldar y cortar. Muy bien, excelente. La segunda pregunta es, ¿cuál es el recuerdo más bonito que ustedes tienen de este proyecto que se llama CanTower? ¿Cuál es la experiencia más bonita que usted vivió aquí? La experiencia más bonita es cuando hicimos deslizados, cuando tengo bastantes amigos y llevamos bien con nosotros. Muy bien. Y usted, compañero, ¿cuál es el recuerdo más bonito que usted se lleva en su mente? El recuerdo más bonito es ver terminado este proyecto, salvo y salvo y sin ningún accidente. Y ver esa torre determinada y con todos los compañeros que trajamos ahí, sin ningún accidente. Cero accidentes. El recuerdo más bonito que me llevo. Muy bien. Y si ustedes tuvieran un mensaje que darle a los compañeros que son nuevos, a los compañeros que vienen empezando en esta ardua tarea en el país, porque son muy pocos, ¿qué mensaje les darían ustedes? ¿Sales? ¿Qué mensaje les darías tú? Para mí que siempre que trabajen con seguridad, antes o antes después, porque trabajar con seguridad es bueno, no es cualquier empresa que recuerda el seguro. Muy bien. Y usted, amigo, ¿qué mensaje les daría a los compañeros que vienen empezando, que no han hecho todavía un proyecto de esta magnitud? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? No, pues que es que buscaran una empresa donde haya seguridad como la que tiene el TECO y el CONC. Que es mi mensaje que les doy. Y si van a trabajar en otro lado, pues que si no hay seguridad, pues la misma seguridad de uno que se compra su barniz o si va a traer en altura para poder uno mismo salvar la vida de uno. Muy bien. Gracias a los compañeros de la obra mecánica que nos han compartido este día. Muy amables compañeros. Buenos días. Gracias.